Hey, Julio Bortio, el chamaco, Jai Joli, yo sé que tú eres fina, pero... Dímelo mami, nos fuimos a calle. Hey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, estoy en la mañana y la noche está malo. Había chuta de Julio Bortio y estamos aquí en el chute, me acuerdo papi, lo que viene es el chamaco, así que aguántalo. La noche está pa' nosotros, hey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, hoy es la mañana y la noche está pa' nosotros, dile, mira a tu raparito, dile. Dímelo mami, módela pa' mí, vámonos de aquí, que llegó tu papi, que ya ando ready, suelto. Hoy me gana fácil, que tu jevito no me ronque, easy, está luciendo chisi, llama, dile que tú estás busy, sube el volumen, solo estamos tú y yo, la noche está pa' nosotros, hey. Hey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, hoy es la mañana y la noche está pa' nosotros, dile, dile a tu amigo que andas conmigo y que no estás sola. Activa a ti, dale, la noche está pa' nosotros, hey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, hoy es la mañana y la noche está pa' nosotros. Papi, ya tú sabes, oye, ya tú sabes, este es Julito Maraña, Julio Bortio, el chamaco, papi, estás aquí con vidas tuyos, eso es lo que hay. Tira pa'lante, que pa' ahumar. Oh, 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 oh. Deja la chanquería, suéltate en la tuya, oh, 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 oh. Gracias. Hey, dímelo mami, qué es lo que vamos a hacer. Hey, dímelo mami, toda la noche tú y yo. Hey, dímelo mami. Tiene de must das, come on. Queda el pa' no pa' no?